Mientras estudiamos el tema de fondo, queremos que se suspenda la instalación de torres de antenas. Lo que le hemos pedido al gobierno en este caso es que se suspenda por un año y que le ponga urgencia a este proyecto de tal manera de poder analizar, a partir de un estudio que hizo la Cámara de Diputados, precisamente cuáles son las soluciones de fondo al tema de las antenas. Nuestros vecinos de Peñalol en la Reina, cuando uno recorre la comuna, lo que nos plantean es la proliferación de antenas de telefonía celular y la idea es precisamente tener una regulación adecuada, actualizada, a partir de la evolución que sea esto.